Saludos a todos, aquí estamos después de la lluvia que acaba de caer, un aguacerito chévere hacía mucha falta esta lluviecita para nuestra zona estábamos en sequía ya moderada Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Guánica, en otros pueblos del área y hoy pues ya el informe del monitor de sequía dice que se ha ido reduciendo la cantidad de pueblos que están bajo este patrón de sequía veremos a ver, ojalá que continúe así que aguacerito rico cayó, hoy está bueno para para un chocolatito caliente, eso de las 8 o 9 de la noche galletas esporzodas o galletas de manteca de las de Peñuelas, de la Gloria con queso y un chocolatito bien hecho con leche evaporada la leche evaporada hay que hervirla, no es servirlo así simplemente porque tiene un mal sabor, la leche evaporada luego de hervirla pues va a tener un mejor sabor el chocolate y un sobrecito de esplenda por aquello de darle un poquito de dulce ya que el chocolate que vamos a usar va a ser el chocolate este Cortés, el de barra no en polvo, el de barra, Cortés o de la marca que sea pero está bueno para eso hoy que ustedes creen, para que está bueno a la noche luego de este tremendo aguacero que acaba de caer en nuestra zona sur oeste del país lo había dicho el Servicio Nacional que el suroeste iba a estar viéndose afectado por esta lluvia y gracias a Dios se hizo realidad vamos a ver qué pasa saludos